Volvemos al laberinto Si que es un tremendo laberinto Mire por donde se mire Ah, ya me acordé ¿Para qué era? Y listo Bajamos la marea Y listo Estamos frente a un laberinto Un puzzle de De subir y bajar al agua Y listo El sendero de arriba Si con ataques Si con ataques Las baldosas de color tiñes Y listo Y listo Resuelto Vamos Más flechas Me imagino ¿Para qué? Aunque Pude haber Gastado primero las flechas Y luego Y por Por más No fue muy inteligente De mi parte Las cosas como son Veamos Bueno No sé si Si será necesario O no Ah, pues sí Un momento Me imagino ¿Cómo va La dinámica Bueno No era lo que tenía en mente Otro camino Y Listo Listo Puzzle resuelto Puzzle resuelto Y A disparar Sube la marea Y pasamos por aquí Vamos a ir al otro lado Nada más Dispararle la flecha Y ya Listo Problema resuelto Aunque Ahorita que lo pienso Para que Baje la barrera Pues sí No pensé en eso En fin Ahora Ahora Eso ya es Otra cosa Ups Mala puntería Y bajamos la marea Listo Listo Más flechas Y Listo Ahora sí Procedemos a bajar O subir O subir De pronto Y ya estamos cerca Y ya estamos cerca Los Los sospechetes desde un principio. Veamos. Abre el camino, aquí está la forma correcta. Bueno, aún no estamos a distancia, ese martillo no cubre distancias, pero las flechas son las flechas. Ahora sí. Bien, flechas. Y listo. Subimos la marea. Y recargamos las flechas y ahora sí. Si alineados en la forma adecuada, rojo y azul, un nuevo camino abren. Bien, listo. Vamos a usar las flechas. Bueno. Pues sí, va a tocar. Imagino que tenemos que dejar igualados al camino de abajo. Ya. Listo. Cancelado. Vamos a cubrir terreno. Ya. Veamos. Por la parte. Ah, sí. La parte de abajo. Y listo. Y listo. Puzzle resuelto. No hay puzzle que se me resista. Listo. Veamos. ¿Habrá algún cofre? ¿Qué antes? Eh, sí. ¿Por qué no? Igual no me serviría futuro. Y listo. Anótalo en tu mapa. Sí. Las X son los cofres. Bueno. Bueno. Más bien voy repintándolos. Sí. Listo. Listo. Todo listo. Encontrados. Listo. Listo. Ahora sí. Ya tenemos todo. Ahora nos vamos de aquí. Vamos a empezar por el cofre. Bueno. Primero. Despachar este estalfo. Que con ese martillo es brutal. Ese martillo es brutal. Destroza los estalfos de un solo golpe. Nada que ver con dos golpes y todo eso. Ya. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué se va a hacer. Ah. Claro. Catapulta. Ahora. Y empujarla para destrozar la otra piedra. Aunque. Podría ser completamente innecesario dar vueltas. Ahora. Destrozada. Y vamos por ese cofre. Una llave pequeña. Bien. Viene bien. Y por aquí hay otro cofre. que por. Que por. X o Y motivo no se puede pasar. A no ser que. Tome ese camino. Bueno. Por algo está la. La. La llave pequeña. ¿No creen? Llave pequeña. Listo. Utilizada. Menos mal que. Tenía guardar esa llave. Porque si no. Imagínate. Ahora. Vamos a. A transportar. Tanto. La piedra. Como. A. Nuestro héroe. Bueno. En esas circunstancias no se falta. Porque. Hay escaleras. Pero. Aquí es otra cosa. Un momento. Y si pasamos al mismo tiempo. No. No se puede. Y. Lo intenté. Una lástima. La verdad. Puzzle. Terminado. Y me imagino. Que hay dentro de ese cofre. La llave del jefe. Ahora. Nos. Disponemos a. Transportarla. Para. Ya sabe que. Ir a la sala del jefe. Lo del jefe. Esta el faes. Bueno. Ahí. O. Bueno. Primero voy a destrozar Stalfos, después voy por la llave Bueno, también El martillo nos ayuda para recoger Las monedas, me imagino ¿Por qué? Si él es quien está haciendo el favor Me imagino ¿Cuánta fuerza tiene esa Ada, ese espíritu De semejante tamaño para cargar Semejante martillo Eso, nadie lo sabe Voy a hacer una ida y vuelta Por aquí Para luego coger La llave En ese pasillo había Stalfos que nos podía tumbar Y listo Primero había que ir sin la llave Para así destrozarlos Luego, después de eso Ir por la llave Y regresar Claro Ida y vuelta Claro que sí Mira el tiempo que llevamos Haciendo la mazmorra No sé si es un tiempo récord Pero me gusta Y Abrete El sésamo Ahora sí Me imagino Que debe haber Algún punto De teletransporte Debería haber Boing Boing Y llegamos Va siendo el mejor momento Para dejarlo por ahí Y otro día Nos enfrentaremos Al jefe Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!